Para expresar esto como una raíz, aplicamos esta primera propiedad y dice, la base viene adentro, ahora acá la fracción, el que está debajo siempre viene por acá y el que está arriba siempre viene como exponente. Y listo, ya está como raíz. Ahora, si es que necesitas que no esté el exponente, podrías seguir desarrollando, porque esto es como decir, 3 multiplicado por sí mismo dos veces, o sea, 3 por 3 queda 9. Así también puede quedar.